hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo en la zona turística de firusa bávaro provincia la alta gracia el comunicador en anuel sánchez nos pone al tanto de un hecho de sangre que cobró la vida del joven rafelito ventura heredia apodado el buche quien fue víctima de un violento ataque a ser asaltado con varias estocadas quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles la comunidad se encuentra consternada ante este lamentable suceso en que según se señala fueron dos reconocidos delivery de sustancia controlada conocido como ricky y chimbala como los presuntos agresores aunque aún se esperan confirmaciones oficiales hay respeto el desencadenante de este terrible homicidio que en luta a una familia dominicana surgió a raíz de un roce entre motocicleta que involucró a rafelito y los sopechosos originando una acalorada disputa que culminó en la pérdida de esta vida el hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la plaza oikidorki donde aparentemente los delivery operan sin ser detenido por las autoridades nuestro pensamiento está con la familia y seres queridos de rafelito quienes deben estar atravesando por un dolor inimaginable ante esta trágica pérdida esperamos que encuentren consuelo y apoyo en esta difícil etapa y que se haga justicia por lo ocurrido como es conocido en este tipo de casos se inicia el protocolo de averiguaciones por parte de las autoridades competentes a fin de dar con la responsabilidad de que tenga lugar posteriormente bueno señores esto cada día se pone peor cada día son más las personas inocentes que pierden la vida a manos de otra persona trabajadora que tienen toda una vida y un futuro por delante que salen de sus casas a buscar el pan de cada día paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido que las autoridades investiguen bien este lamentable hecho y los responsables sean apresado y juzgado por la justicia que opina usted cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video